Hola, muy buenas noches, bienvenidos a esta que es la misión número 32 de Rompecabezas y hoy con la grata compañía de mi amiga y colega, la señorita Natalisa Púlveda. ¿Viste que me acuerdo de tu nombre? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿y usted cómo anda el ritual? El ritual porque esto es cábala. Así es. Cábala se les hizo a ustedes también parece que se turnan. El otro día le dije a Marcelo, ustedes se turnan. Un día viene uno, un día falta otro. Nos ponemos de acuerdo, no te lo queremos decir. Sí, no, 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 yo ya les saqué la ficha a los dos. Sí, de acuerdo. Pero para mí es un placer estar en este programa, me gusta mucho acompañarte a vos, acompañarlo a Marcelo, que nos está mirando desde Buenos Aires. Bueno, un saludo para el jefe entonces. Exactamente. ¿Cómo estamos? Bien, 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 bien. ¿Cómo viene el ambiente político? ¿Qué se siente? Bueno, ¿sabes qué? Mejor no me digas qué se siente. Porque después nos dicen que somos opositores, ¿viste? Y la verdad es que le queremos decir a todos que nosotros no somos opositores. Después nos pegan. Decimos la verdad, lo que la gente siente en la calle. Y hay mucha gente, del oficialismo sobre todo, que no le gusta que digan las cosas como son, ¿no? Está muy sensible algunas personas. Está muy sensible. No sé si vos coincidís conmigo, creo que por allí fue tu comentario de hace algunos días atrás. Hay algunas posturas demasiado sobreactuadas, demasiado impostadas, ¿no? Hay algunas exageraciones en lo que hace a declaraciones periodísticas, en rasgarse las vestiduras, en buscar fantasmas, buscar culpables donde no los hay, sobre ciertas cuestiones. Y está un poco enrarecido el clima. Yo creo que le falta mucha autocrítica y es muy fácil echarle la culpa al otro. Es como yo dije el otro día, ¿no? Se pierden las elecciones, la culpa la tenemos nosotros. Hacen algo mal, la culpa la tenemos nosotros. Los periodistas, hablo de los periodistas en general, ¿no? Siempre la culpa la tienen los periodistas. ¿Tanto poder tienen los periodistas, digo yo? Los periodistas somos culpables de todo, hasta somos culpables de la aparición de este personaje bastante extraño, llamativo y polémico como es Milley. Los periodistas también tenemos la culpa. Quiere decir que los políticos, los buenos y los otros, que lamentablemente son muchos, no tomaron de vida nota. Yo siempre lo digo en la radio, lo digo en la tele, en las columnas, vos me habrás escuchado. Pero, el famoso que se vayan todos de 2001, no solamente que no se fue nadie, sino que muchos de los que llegaron diciendo ser la nueva política, la renovación, resultaron ser bastante peores de los que ya estaban. Claro. Me parece que ya hemos tenido tiempo, la democracia cumple 40 años, hemos tenido tiempo, la democracia interrumpida, lo cual es un logro en nuestro país teniendo en cuenta los sucesivos golpes de Estado, las interrupciones institucionales y demás, es todo un logro. Y mucha gente tiene mérito, no es solamente mérito de un sector de la sociedad o de un sector de la dirigencia, ni de una parte, o algunos partidos políticos sí y otros no. Hubo mucha gente que tuvo que ver con la recuperación de la democracia. Y hay algunos que se creen el centro del universo y se enojan cuando los periodistas decimos eso. Por eso decía, en 2000-2001, el que se vayan todos no sortió a efecto, los que llegaron resultaron ser muchos de ellos peores que los que estaban. Y ahora este fenómeno, este fenómeno de un personaje un tanto estrafalario, con una forma de hablar más para la tribuna que basada en hechos o en cuestiones fácticas. Bueno, es culpa, si se quiere, háganse cargo alguna vez, muchachos, es culpa de los malos políticos, que no tomaron de vida nota del hartazgo de la población, de la gente, que no viene de ahora, que viene de hace rato. Y que aparte los políticos se acuerdan del pueblo, Edgar, cuando están en campaña. Cuando, y sobre todo si la tienen difícil, ahí más se acuerdan de la gente. ¿Qué vemos ahora, hoy, en la provincia de Chaco? Que hay inauguración tras inauguración. ¿Y qué pasó en los meses anteriores? ¿Por qué no se pensaba en el docente? ¿Por qué no se pensaba en la seguridad? ¿Por qué no se pensaba en la educación? Si hoy tienen propuestas relacionadas a la educación, a la salud, cosas que se tendrían que haber hecho antes. Claro, el tema pase planta, vos lo decías, una cuestión de estricta seguridad, y me parece bueno que hayan estado todos los diputados y que todos hayan votado positivamente, al margen de a quién se le haya ocurrido la idea, al margen de que la convocatoria haya sido un poco a las apuradas o lo que vos quieras, pero es un acto de estricta seguridad con mucha gente, con mucha gente que la viene peleando desde hace rato, hay contratados, hay gente en forma precaria trabajando y realizando trabajos importantes. Y eso se vio, vos recordarás, durante la pandemia, donde los contratados de salud estaban prácticamente en la primera línea, en la línea de fuego, estaban en la trinchera, poniéndole el lomo y a veces con sueldos indignos. Sí, absolutamente, absolutamente. Hoy vamos a tener a invitados que representan al oficialismo, invitados que representan a la oposición también. El otro día me llamó la atención porque hablaba con un amigo que es militante peronista, trabaja en el gobierno y me decía, aflojá un poco, me dice. Pero por qué, aflojar con qué, le digo yo. No, ustedes son muy opositores, te van a cortar la pauta, me dice. Yo lo primero que quiero decirles es que a nosotros con el corte de pauta no nos amenacen, o a mí por lo menos, porque nosotros no vivimos de la plata del Estado. Nosotros somos laburantes que todos los días nos levantamos y salimos a trabajar. No como ustedes que están sentados detrás de un escritorio y dependen de la plata del Estado. Cuando están sentados, ¿eh? Cuando están sentados porque a veces ni siquiera van, trabajan desde la cama. Y a veces son tantos que ni siquiera hay escritorios y sillas suficientes en algunas dependencias, ¿no? Pero bueno, ¿viste? Esos aprietes o esas amenazas, la verdad que para mí no van. No van y no suman en nada. Si quieren callar a la gente o a los periodistas con eso, me parece que no. Hay políticos que están muy mal asesorados, ¿no? Que lo que hacen, dicen, o dejan de hacer o dejan de decir, en realidad les juegan en contra, ¿no? Y con nosotros los periodistas, que la mayoría de los que estamos en esta casa, como decís vos, venimos de trabajar en otros medios y sabemos lo que es, obviamente, sin ser unos locos, unos kamikazes, sin comprometer la continuidad de nuestra empresa. Pero acá nadie nos dijo, cuando yo estaba hablando con Marcelo allá por noviembre del año pasado, bueno, primero cuando entras a una casa pedís permiso, ¿no es cierto? Y preguntas, ¿cómo es el tema acá? ¿Hasta dónde se puede tirar de la cuerda? ¿Qué es lo que puedo decir? ¿Con qué tema me puedo meter? Y me dijo, escúchame, total y absoluta libertad. Yo no te voy a enseñar a vos cómo tenés que hacer tu trabajo. Pero claro, estamos hablando de libertad de expresión y te quieren callar o te quieren... bueno, no voy a hacer nada. Mejor, porque si no entramos en una polémica, una pelea que no tiene ni siquiera principio ni fin, ¿no? Lo que sí tiene fin es este primer bloque. Prometimos hacerlo breve porque hay muchos invitados esperando. Así que vamos al corte, señor director, y volvemos en un ratito en esta emisión número 32 de Rompecabezas.